¡Ablamos! ¡Ablamos! ¡Un abogadón! ¡Oy,ę! ¡San nos salgamosem! ¡iance azules prenden se've allon! ¡Ooo-oo-oo-oo-oo-ow! ¡Ooo-oo-oo-oo-oo! ¡¡Ooo-oo-oo-oo-oo! ¡Sis Bee Geありがとうございます! ¡Sis Bee Ge acquiring! en ese momento de una canción donde a ti se empacó que canto esta alegría sumamos a adorarme en los cómperes en los barren en las cosas de los barren en las manos un sonido de pie aclamamos aclamamos a que nos suena la voz a la boca en las manos un sonido de pie aclamamos a que nos suena la voz oh 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 Él está contigo a tu abatona que sufre la vida nunca estará sola Él está contigo calla la absoluta que sufre la vida nunca estará sola ¿Quién es la iglesia de Cristo que tiene el poder? Todo lo que piso es mío, todo lo que piso es mío, todo lo que piso es mío, todo lo que piso es mío. Todo lo que piso es mío, 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 todo lo que piso es mí ¡Al poder, al poder, al poder! 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 ¡Al poder, al poder! ¡Al poder, al poder, al poder! ¡Al 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 poder! ¡Al poder, al poder! ¡Al poder, al poder! ¡Al poder, al poder! ¡Al poder, al poder! ¡Al poder! ¡Al poder, al poder! ¡Al poder, al poder! ¡Al poder! ¡Al poder! ¡Al poder, al poder! ¡Al poder! ¡Al poder, al poder! ¡Al poder! ¡Al poder! ¡Al poder! ¡Al poder, al poder! ¡Al 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 poder! porque Dios es soberano y lo más importante es aceptar su voluntad por encima de todo pero te digo algo ten por cuenta una cosa el único que puede parar las cosas de Dios no es Satanás Satanás está vencido el único que puede parar la obra de Dios eres tú y la iglesia necesita levantarse la iglesia mira, el tiempo ha pasado por tu vida pero Dios no ha envejecido escúchame bien el tiempo ha matado en la iglesia muchas peticiones que teníamos es más, no tenéis ilusión ni por pedir por la necesidad que tenéis porque el tiempo ha pasado y tu corazón ha dicho no yo creo que Dios no lo va a hacer ya pero Dios no envejece el mismo poder que tenía hace 10 años cuando te prometió una cosa sigue siendo el mismo los sentimientos de Dios no cambian la forma de pensar no cambia ¿saben por qué? porque los sentimientos de Dios no están condicionados por nuestra maldad no, 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 no Dios te va a seguir dando peticiones Dios te va a seguir dando bendición para tu casa por eso yo creo creo en Dios y creer en Dios es creerle a su palabra vamos a tener un culto de gloria ¿cuánto es lo que le manda a tus manos? se grita un poderoso gloria a Dios un poderoso ¿tienes que venir a la iglesia con expectativas? ¿te crees que lo sabes todo? ¿no sabes nada? se lo digo con la autoridad de Dios y el que menos sabe yo que llevo menos años que vosotros pero si entiendo algo es que creo que le conozco pero de momento me hace una cena y me decía señor, si no te conocía y ahora pasa el tiempo y es otro y digo ya está, tú eres así, así, así y no, y hace el señor otra jugada y me sorprende nunca entenderemos a Dios por eso tienes que venir en esta tarde ¿sabes qué? a rendirle culto a decirle sigo dependiendo de ti después de 20 años señor aún mi casa te necesita aún mi familia te necesita ni los cargos ni el tiempo que llevas tengo que ir a ver para conocer a Dios es más te irás de este mundo sin saber quién es Dios porque dice Job solo hemos visto el borde de sus caminos amén cierra tus ojos pero vamos a adorar bendito es el Espíritu de Dios hay un buen ambiente quiero que presentéis las alabanzas quiero que sea un culto especial en esta tarde quiero por favor que pongas todo tu pensamiento todo tu corazón en el Señor gracias Espíritu Santo de Dios vamos a empezar a adorar amén te adoro Espíritu de Dios